Bienvenidos a esta última parte del viaje por Santorini y por Atenas, en la cual ya me describo de Miriam porque ya se vuelve para España. Yo ya emprendo el viaje de vuelta dando un poco más de rodeo y visitamos un poquito más de Atenas, de las cosas que nos gustaron y cosas que nos faltaron por visitar, que si habéis visto el primer vídeo tenéis que ver este sin falta de Atenas y visitamos cositas muy chulas de Santorini como una cueva acuática que es impresionante. No os lo perdáis y ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Casi no me canso! ¡Suscríbete! Va a ser un reboot tranquilo Y si necesitas coger te aguanto Si te necesitas coger te coges a mi y me avisas Si pero yo no me agarraría Que chula eh Que por eso Por eso te he dicho que vinieras Mira que bonito esto es Los chicos que nos han dicho os esperamos Os esperamos para el pelo o para nosotros no lo se Ya Yo creo que para nosotros Vale Dana pues Volte la marca si quieres Ah no quieres salir Ah que hay algo guapo fuera Hay algo guapo fuera o no? Hay algo guapo fuera o no? Hay algo guapo fuera o no? Vale Falta poco para que toquemos eh Y la roca está aquí Así que es verdad que venir solo yo lo veo un poco peligroso Porque a la mínima que te das Cuando sube un poco lo le haces Pero voy un momento ahí para verlo asesor Ah No puede, porque le duelen los pies de todas las piedrecitas que hay. La cueva guapísima, o sea, hay que hacerla. Lo que sí que es verdad que dentro no es que haga super oleaje, pero ir solo tampoco lo haría. Nosotros lo que hemos hecho es como Alex me estaba vigilando desde fuera y vi una pareja que lo ha hecho, la pareja nos ha esperado que nosotros viéramos toda la cueva para irnos todos y eso lo veo un poco más seguro, que no te puede pasar nada, o sea, que no es peligrosa en sí. Como si te da una ola tonta, estás en un lateral de la cueva y te das con la cabeza y te quedas ahí tonto. No hay nadie que te vigile, por decirlo de alguna manera, pero es muy, muy, muy bonita y es asequible tanto ir nadando como ir en kayak porque hay mucha gente que lo hacía en kayak. Y la gente nadando, o sea, la gente nadando, si tienes que dar un poquito de fondo, pero tienes sitio para apoyarte dentro y serán nadar en cien metros, cincuenta metros y tienes para apoyarte en varios sitios porque es muy bajita. Sí, sí. Y antes de entrar sí que es verdad que si vais con gafas mejor porque hay rocas muy altas en la que yo que sé, me canso muy rápido, pues voy, me espero un rato, entro a la cueva, salgo, me espero otra vez. Sí que es verdad que hoy no hay oleaje, entonces lo hemos podido ver muy bien. Muy chula, muy recomendable. ¿Dónde hemos vuelto a comer y a repetir? Bueno, es un encanto. A Falacelán. Hemos vuelto a Fira a dar una vuelta para despedirnos ya de esta bonita isla y hemos vuelto aquí porque es bonito, barato y está muy rico. Muy rico. Y aquí tenéis la cartita, todo lo que tenéis, todos los gafas como os dije que la especialidad, tamaño gigante y pequeños. Los gigantes son muy grandes y luego los box y los platos más que tenéis sueltos. Y aquí, mirad, vamos a mirar los gafas que podéis parar, pausar el vídeo y ver los diferentes tipos que hay. Nosotros pedimos el house, ¿puede ser? Sí. ¿Tú pediste el house? Y yo pedí, si no me equivoco, pedí el de feta. El santo, ¿no? Tomatobol, yogurt, salsa y letos. Para probarlos. Sí, es verdad que estos dos eran vegetarianos, pero tenéis opción de estos que son veganos. Sí, deben tener veganas y vegetarianas. Y aquí tenéis la parte para poder escoger la cajita con falafel, salsa, taboulé y los pizza chips arábicos que están buenísimas, pues lo hacen tostado. Están súper ricos, o sea, era un vicio, ¿eh? Sí. Luego el green box, que es lo mismo, con una salsa de olivas, ensalada griega, anabic pitachis y falafels caseros. Y luego el falafelburger, que este va a caer, no sé qué va a caer por parte de Miriam, pero por mi parte va a caer la falafelburger completa. Y luego también tenéis otras cositas como la ensalada griega, la ensalada del día y taboulé, y aquí los para picotear, que ya os digo que el hummus, yo no se va a repetir porque están súper ricos, el hummus está buenísimo. Y aquí todas las salsas que tienen. O sea, que va a caer algo, no sé qué, pero toca elegir. Mirad, aquí lo que tenemos, que hemos pedido esta segunda vez, las palatas caseras con la hamburguesa de falafel, con su salsa de yogur, el hummus, que tiene una pinta espectacular, y este colapso nos hemos elegido de falafel, que tiene una pinta tremenda, y mirad su tamaño, es enorme, y como no, el postre especial del día, que es brownie, pero vegano. Brutal. Voy a pasear yo sola, y mirad, es que las calles están vacías hasta ahora, está todo el mundo cenando, es la hora de la cena de los ingleses, y mirad, o sea, todas las vistas, súper poca gente, está muy a gusto por las calles, también es verdad que hemos visitado todo como lo importante, ¿no? Entonces, pero bueno, poder callejear tranquila a mí me está dando la vida ahora mismo, son sobre las seis y pico, y es eso, las terrazas están llenas, pero las calles están vacías, así que una recomendación es venir sobre esta hora, o a la hora que comen, que es prontito, o a la hora que cenan, que también, aparte la gente lleva una cara de reventados, de estar todo el día aquí bajo el sol visitando, que se nota que ahora necesitan descansar, entonces las calles están más vacías. Estoy en Nimeroviki, y es muy común encontrar, mirad, gente haciendo sesiones de fotos, de boda, o de no boda, esto es muy común, pero esa pareja, bueno, van a salir unas fotazas, y unos vídeos increíbles, el vestido de la chica me encanta, estará haciendo un reportaje, es que mirad, o sea, con estas vistas son pobres. Este es nuestro mejor sitio de pernocta, ahí tenéis la camper, por allí hay agua, súper tranquilo, hasta las ocho y media vienen los niños, campo de fútbol y campo de básquet privado, ayer tiene que estar vigilando la técnica, si tiramos con buena calidad, casi queda bien. Espera, editor Azker, entre la pelota. Estamos mejorando cada día. No creo. En fin, sitio perfecto. Miriam Errant, desde el informativo de Santorini. Nos vamos de esta querida isla, no nos vamos. Resumen de Santorini, a mí personalmente me ha encantado, ha sido una isla que es preciosa, sí que es verdad que es muy fotografiable, Instagram me hable, entonces qué pasa, que hay mucha gente, sobre todo en Oya y en Fira. El resto de la isla está muy bien, hay turismo pero tampoco exagerado, te puedes mover, puedes hacer pequeñas excursiones, las playas son preciosas y la verdad es que los atardeceres son increíbles desde la isla. Nos ha gustado mucho. Adiós Santorini, sí que es verdad que si tuviéramos que dar un consejo, si venís menos días, es que os quedéis lejos de estas partes más centrales, por ejemplo que vayáis a Perisa o a Camari y cojáis un quad para moveros por la isla, porque sí que es verdad que hay carreteras o caminos que llevan a playas muy bonitas y poco turisteadas que es más fácil llegar con eso. Por el resto, Oya y Fira ir o a primera hora de la mañana, o sí que es verdad que Fira se está más tranquilo al atardecer, que hay bastante sitio para pasear y demás, lo que creo que los buses no pasan tan tarde y Oya está peta siempre, entonces ir a primera hora si queréis la típica foto instagrammeable, porque es una locura. Igualmente el resto de la isla y las playas, si os vais moviendo, se está muy a gusto, es muy bonita y yo la recomiendo, la verdad es que mucho me ha encantado. Muy buena familia, quería comentaros una cosita antes que se pasara el día, ya hemos venido de Santorini a Pireos, una parte de Grecia, bueno de Grecia, de Atenas, del sur de Atenas, sur este si no me equivoco, y la verdad que hemos venido con Grimaldi Lines, que era lo más barato hasta aquí. Tanto miré en Ferry Hopper como Ferry Scanner, que son los dos buscadores mejores para buscar ferries para las islas, y para volver el más económico era para el Pireo, y para ir era desde Rafina, de Miconos y de Miconos Santorini, y de Santorini pues hasta aquí, que era el más largo, que eran como 6 horas y poco. No tenía nada de retrasos, a diferencia de los otros que sí que tuvieron, de Super Jet y tal, y aunque los perros al principio nos han llevado a una terraza que era muy pequeña, con 4 jaulitas y tal, un hombre ha salido a decirnos, tenéis que entrar todos, entonces nosotros hemos dicho, pues entramos. Y después de insistir un poco y debatir un poco, porque decía, ¿tienes jaula? No, si no tienes jaula tienes que salir para fuera. Entonces después de esto ha cedido un poco la persona, y nos hemos ido como a un salón de abajo, donde estaban varias personas con perros, sin jaulas y sueltos y tal, con correa obviamente, y ha estado súper bien Odín, las 6 horas, súper bien ahí, súper tranquilo con nosotros, realmente no hemos encontrado problemas, y como en el viaje de Reino Unido, si el perro al final se porta bien, que era el que mejor se portaba, el más grande era el que mejor se portaba, no hay ningún problema. Y luego ha sido salir, venir al parque donde ya estuve, que si me acuerdo lo grabaré, pero ya estuve en Atenas, que es donde hubo fiesta por la noche, está en el centro, y mañana iremos a visitar Atenas, o sea, de nuevo, para visitar algunas visitas que quedan pendientes, y listos, o sea, que os vamos informando. Buenas noches, cucuminos. Aquí tenemos la iglesia bizantina, y la calle Ermou, que es esta calle típica, típica de todas las tiendas típicas, ya vemos el pesca primero, para ahí el fondo. Y estamos en el mercado central de Atenas, donde hay carne, pescado... ¡El mercadini! Hostia, que cerca. Y aquí están todas las cosas para poder comprar, de carne y de pescado. Pero es griego. Es que no me sé la palabra. Es caristorine. Tienes aquí, para comprar carne, pescado, y todas las cosas que queráis comprar, de comida. Y aquí tenemos toda la parte de pescado, que realmente el precio está súper, súper bien. Aquí Miriam, a la mitad del salmón y a la mitad de la dorada. Gente chillando. Gente chillando. Gente de calamares a precio de bombo. Gente chillando. Gente de calamares a precio de bombo. ¿Qué opinas? Gambas de caridad. ¿Qué opinas? Gambas de caridad. Gambas de caridad. Y aquí tenemos la parte de verduras y de frutos secos. Verduras aquí. Y frutos secos lo hemos pasado. Y ahora vamos a legumbres bien curtidos. Pero tenéis de todo aquí. Los precios tenemos que tener cuidado porque hay cosas caras y cosas baratas. Pero guay. Estamos en Anafiotika, que es un barrio ambientado, como veis, en las islas griegas. Entonces tiene las casitas estas estrechas, los suelos más típicos, las ventanas azules típicas de las islas griegas, pero estamos en Atenas. Y está muy cerca de por donde se entra la Acropolis. Estamos paseando por el barrio de Placa, que es uno de los barrios de aquí de Atenas, que no vinimos el otro día. Y está lleno de tiendecitas y puestecitos. Y está lleno de granja. ¡Vad, vale! Vale, sal. Ni, no v redes. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. Miriam, ¿qué te has pedido en tu segunda vez por Atitamos? Atitamos en... Atitamos. Quería probar una ensalada griega, pero realmente no he podido resistir a la ensalada de aquí, que también lleva queso feta, pero también lleva pimiento y dorada. He comido más doradas en tres semanas que... Enormir. A comer, chavalilla. Y aquí está el mix para dos personas de carne, que bueno, que yo soy dos personas, con lo cual me lo voy a comer yo solo. Entonces, en vez de french fries he pedido las paletas típicas de aquí, las grampotetos. Sí, están súper, súper buena pinta. Os vais a tener que acostumbrar a este plano, porque es el plano de confesión nocturna. Y bueno, haceros un resumen muy pequeñito del día y de lo que ha sido el viaje. Miriam ya ha cogido el vuelo para volver a Barcelona, el lunes empieza a trabajar, estamos a sábado noche. Y yo nada, me quedan 20 horas por carretera sin peaje, que es lo que me gusta realmente más, que es lo que vives un poco Grecia y vives cualquier ciudad. Y vamos para Bansko, que Bansko es una ciudad que hace un poco ahí frontera con Macedonia en el norte y con Grecia en la parte del norte. Entonces, nada más, vamos para Bulgaria. Ahí en las fronteras no suele haber problemas, menos que tienes que pagar con tres euros en monedas. Y en efectivo, la desinfección que te hacen a la camper, mejor, porque está con una suciedad tremenda. Tengo todo en regla, con lo cual sin problema. Y vamos para allí, hay unas 20 horas sin peajes para allí. Ya sabéis que voy sin peajes porque me gustan las carreteras, me gusta ver lo que es Grecia, me gustan los pueblecitos, me gusta empaparme un poquito con eso. Y los peajes, obviamente con autopista no lo pruebas ni nada. Y nada más, voy a echar de menos a la petarrilla esta, porque realmente es que es otro mundo cuando estoy con ella aquí en la camper. Para todo es mucho más fácil todo, toda la vida se hace mucho más fácil, pero bueno. Ella tiene que trabajar y es lo que hay. Y dentro de un mesecillo la veo, ahora ya toca volver. Hemos llegado al punto más lejano con la camper que he estado en mi vida, que es Santorini. Que no es mucho para alguna gente, para mí es bastante. Que está tocando Turquía, realmente incluso Santorini está más baja que la gran mayoría de Turquía. Y ahora ya es volver para Barcelona con el desvío de pasar por Bulgaria, pasar por Serbia, Hungría y Eslovaquia y volver para España. O sea que nada, mañana y pasado bastantes horitas de conducción. Seguramente el siguiente día también va a ser de conducción, porque son 20 horas en total. Y para ahí, os voy informando familia. Buenas noches, nos vemos por Bulgaria ya creo. Y Odin y yo llegamos al final de la ruta, mirad qué pasada. Y lo que os digo, como para rodearlo es imposible. Con esta caída de piedras. Y mirad cuánto pedecillo, eh. No sé si llega a apreciar por la cámara, pero hay bastantes pedecillos. Claro, esto obviamente se congela en invierno. Qué espectacular, ya qué pasada, qué pasada, qué pasada. Qué bonito Bulgaria, empezamos bien, eh. Empezamos muy bien Bulgaria, mirad las montañas. Estamos a 2100 y algo metros, no está mal. Pero las montañas aquellas, Dijen y demás, son 2653. Son de la parte más alta de esta zona. O sea que, tremendo. Odin, mola eh tío, es chulo. Un saludo. Un saludo.